Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el tema número 5, fórmula. ¿Y qué vamos a ver hoy? Referencia absoluta y relativa y como vínculos entre hojas nos permite hacer su trabajo más fácil. Iniciemos. Y acá ya tengo información. Es básicamente la información que teníamos de las tablas anteriores que hemos estado trabajando de este tema. Hoy les voy a enseñar cómo una fórmula absoluta o relativa nos puede colaborar mucho. Voy a iniciar totalizando tanto los días como el total de ventas de la semana por producto. Así que iniciemos. ¿Se acuerda que podíamos realizarlo de muchas formas? Vamos a practicarlas. Vamos a repasarlas rápidamente. Bien, una era dando igual, poniendo suma, toco la suma y toco o selecciono las celdas que deseo sumar y cierro paréntesis. Entonces, de esta forma me está totalizando todas las ventas que se realizaron el día lunes y yo nada más corro, ¿verdad? Me voy a la esquina y corro para que la fórmula se active en las demás celdas o días. Entonces, la otra forma era que nos íbamos a inicio, buscaba autosuma, lo toco y automáticamente me selecciona lo que deseo sumar y doy Enter. Esta era la otra forma. Ahora sí, de igual forma voy a arrastrar. Ahora vamos a hacer los totales por producto. Puedo hacer igual, tocando toco, suma, Enter y arrastro. Y acá vamos a hacer una última suma que me va a sumar todo el total de ventas. Entonces, voy a poner más esta celda, 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 más esta y de esta forma ya logramos cuánto fue la venta total que tuvimos en esa semana, 172 mil colores. Ya practicamos lo que son las sumas. Ahora sí, vamos a ver cómo una fórmula absoluta nos puede ayudar a hacer un informe más rápido y más conciso. Ok. La fórmula absoluta nos va a ayudar a que podamos seleccionar una celda fija y poder multiplicar, dividir o hacer diferentes actividades con otra celda. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la vez anterior, habíamos sacado un promedio del gasto por semana para cada uno de los productos. Entonces, vamos a realizar una fórmula absoluta donde vamos a fijar la celda B18 de tal forma que reste a los demás productos. Vamos a dar un ejemplo. Igual, voy a decir que al total de este producto, yo deseo que le reste el gasto promedio de esa semana para ver cuánto nos queda de utilidad. Voy a dar enter. Entonces, los 22 menos 9 mil son 13 mil. Si yo digo, ¿por qué no arrastro la fórmula? Para que de esta forma sea más sencillo, más fácil. Vean lo que sucede. Voy a abrirla para que vean. Lo que hace es que corre también la celda. Entonces, no procede con la resta. Me da un error. Vamos a hacer que esa celda, la B18, quede fija. Y tan sencillo como dar F4. Al dar F4, no sé si notan que se ponen dos signos de dólar específicamente en la columna. Y de esta forma, fija, fija esa columna para poder arrastrar la fórmula. Ahora sí, hagámoslo de nuevo a ver qué sucede. ¿Ven cómo las cosas cambian? Entonces, ahora me dicen 30 menos 9, 21. Y de esta forma, podemos nosotros fijar una celda para que pueda multiplicar, dividir, restar, sumar, etc. A diferentes informes que tal vez tengamos que realizar. Ahora vamos a ver con el mismo ejemplo, cómo una fórmula relativa o mixta, en este caso, porque también tenemos que hacer una absoluta, nos puede ayudar a observar por medio de porcentajes, cómo incrementa o disminuye, en este caso, como el ejemplo que vamos a dar, las ventas. Yo voy a decir, en este momento, o el ejemplo que vamos a dar es, en porcentaje, cuánto fue la venta de cada uno de estos productos sobre el 100% de esas ventas. Entonces, voy a hacer igual, voy a decir que deseo dividir el producto de flores sobre el total vendido en toda la semana. Y me dice 0.13. Pero yo lo que quiero realizar es un porcentaje. Entonces, me voy a la pestaña de inicio, busco el porcentaje y doy un clic. Y me dice que eso representa un 13% sobre las ventas que se realizaron en esa semana. Voy a arrastrar para que vean qué es lo que sucede. Me da un error. Voy a abrir el porqué. ¿Ven cómo corre la celda? Entonces, necesitamos también realizar una fórmula absoluta. Vamos a realizarla. En este caso, lo que yo necesito en este momento poner como absoluto es el total, que es la G10. Entonces, me coloco y doy F4. Y de esta forma, me va a inmovilizar específicamente esa celda. Ahora sí, voy a arrastrar. En este momento, ya hicimos lo que fue la fórmula. Yo tengo que ver si esto suma el 100%. Y efectivamente, suma el 100%. Entonces, ¿qué puedo yo analizar en este momento? ¿Qué libros fue lo que más se vendió en esa semana? Según el ejemplo que estamos siguiendo, ya logramos aprender para qué nos sirve una fórmula absoluta y una relativa. Siguiendo con el programa de Excel, vamos a ver cómo podemos vincular hojas. Vamos a poner un ejemplo. Yo aquí tengo la semana 1 y la semana 2 de ventas de sus productos. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo realizar un resumen en la hoja número 1? De tal forma que me vaya consolidando, perdón, la información. Ahora sí, realicemos la fórmula. Ya sea dando en la celda donde deseo específicamente la información, voy a dar más o igual, voy a dar un más. Y voy a decir que me voy a ir a la semana número 1. Y quiero que me jale el total de ventas de flores, que fueron 22.000 colones. Y voy a dar esto. Automáticamente me jala esa información al resumen. Yo voy a jalar la fórmula. Nada más me coloco en la esquina y jalo. Y de esta forma me jaló la información de los demás productos. Vamos a ver si es cierto. Voy a irme la semana 1. Son 30.000 y en el resumen dice 30.000. Vamos a hacer la semana 2. Vamos a dar igual. Voy a ir a la semana 2. Voy a colocar en el total del producto y voy a dar Enter. Y de igual forma voy a arrastrar. Acá tengo la misma información en ambas, pero voy a realizar una pequeña modificación en la semana 2 para que vean qué es lo que sucede. Voy a decir que aquí se vendieron 100.000. Vamos a decir que se vendió un montón para que vean cómo automáticamente cambian el resumen. Entonces, yo acá estoy haciendo modificaciones para que vean cómo cambia esa información. Vamos a irnos al resumen. Ven cómo jala automáticamente. Si yo realizo algún cambio en cualquiera de las hojas, se va a ver reflejado en esta hoja de resumen. Entonces, vamos a practicarlo nuevamente. Con solo dar más o igual, me voy y toco la hoja donde quiero que traslade la información, toco la celda y doy Enter. Y de esta forma, automáticamente me jala toda esa información. Entonces, yo puedo aquí poner un total. Vamos a ver, un total acá. Y sumo. Y digo cuánto vendí en la semana 1 y cuánto vendí en la semana 2. Y de esta forma, puedo hacer un resumen fácil y dinámico de lo que es más importante para yo analizar, ya sea en mi empresa o en mi trabajo. Ya con esta información que acabamos de aprender, finalizamos el tema 5. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.